La desaparición de Devany Escobar sigue en investigación y cada día surgen más declaraciones, como el de una joven que asegura estuvo con ella en la fiesta. El video que circuló en Grupo Fórmula se aprecia a una mujer que dice que acudió a la misma fiesta y como las amigas de Devany ya se iban, se ofreció a llevarla. Hubo gente que intentamos llevarla a su casa, pero sus amigas no quisieron, comentó, y aclaró que esto era porque querían que un contacto de confianza pasara por ella. La fiscalía de Nuevo León aseguró que ella investiga el testimonio de la joven y la información que podría hacerles de utilidad. Mientras tanto, autoridades y familiares han iniciado este jueves una búsqueda por la zona, donde se vio por última vez, con ayuda de voluntarios y perros rastreadores.